Me acabo de tomar un café y la boca me sabe delicioso. Yo no sé ustedes, pero yo tengo amigos en los que confío plenamente cuando me recomiendan algo. Tengo, por ejemplo, un amigo que es el mejor para recomendar restaurantes y platos en la ciudad. Tengo una amiga que recomienda las mejores películas y otro amigo, librero, que a la hora de recomendar libros es el mejor. Este amigo mío también tiene una editorial y me mandó un libro que recién publicaron. Así que yo tengo muchas expectativas con este libro y como hoy es martes, ustedes me van a acompañar rápidamente a destaparlo. Así que pongamos tres minutos en el reloj y veamos de qué se trata este libro. En este video no lo voy a destapar y no voy a mostrar todo el proceso porque eso lo voy a hacer en Instagram. Así que vayan a arrobalestanteliterario para que vean el proceso de unboxing completo. Aquí vamos a hacerlo rápido y práctico. Así que empecemos. Acá tenemos el libro Visuras del escritor venezolano José Urriola. Él me mandó además, y esto fue una sorpresa que tuve en el unboxing, que pueden ver en el Instagram. Ojo pues, esta nota fantástica con el pulpo que también ilustra la carátula, la tapa y la contratapa de este libro. Me encanta cuando hacen esto, que me regalen libros, que los libros sean tan hermosos como este. Y además, una cosa que me encanta es que los libros y las editoriales se vayan un poco más allá. Este libro lo hace porque tiene una lista de reproducción exclusiva. Es una lista de reproducción genial que les voy a dejar en la descripción. Ustedes saben que esto no es algo nuevo en el canal. A mí me encanta hacer eso. Una comunicación entre la literatura y la música. Hay varios videos que ya tienen lista de reproducción creada por mí. Entre esos, El perseguidor de Julio Cortázar y El amor dura tres años de Fredy Bebeder. Así que también vayan a esos videos con sus listas de reproducción en Spotify. Clásico siempre, oler un libro cuando lo tenemos. Este no tiene un olor así que uno diga que cosa tan maravillosa. Pero huele a pan caliente, huele al libro. Recién salido del horno, ¿cómo está este? Vamos a ver un poco de qué trata leyendo la contraportada y mirando los detalles de esta edición. Así que acompañen. Narrarse es organizarse, afirma Pablo, el protagonista de Fisuras. Uno aterriza a ese relato de lo que es, o piensa hacer, con la finalidad de ordenarse y comprenderse. A partir de un juego de insistentes correspondencias, el lector irá descubriendo poco a poco que detrás de la supuesta urgencia por encontrar a su hermano, el narrador en verdad está relatando su propia ansia. Solo cuenta su desesperada búsqueda de sí mismo. Con extraordinaria destreza, con un especial manejo de la oralidad y un particular sentido del humor, Urriola propone varios viajes que conviven de ciertas maneras en el texto. El tránsito por la memoria como permanente aventura. El cruce entre los géneros literarios con absoluta libertad. El movimiento que va y viene entre la sexualidad más cruda y el menodrama afectivo. Para finalmente descubrir que detrás, encima o dentro de toda esta navegación, hay una escritura poderosa tratando de ordenarse y comprenderse. Una voz empeña en contar sus propias fisuras. Definitivamente una bella edición ilustrada por el ilustrador bogotano Santiago Guevara. Y con la tipografía mudanza del señor Juan Mercerón, también parte de Libros del Fuego. Este es el segundo libro que Libros del Fuego publica de José Urriola, el segundo de Santiago Seba, un libro que... Que yo tengo. Espere, voy por él. Acá está el libro que tiene mucha relación con fisuras. Vean lo que lindo se ven juntos. Este libro, Santiago Seba, ganó el segundo premio latinoamericano al diseño editorial en la Feria de Buenos Aires. Miren acá la edición, se las voy a mostrar un poco. Este incluso tiene algunas ilustraciones. Así que este libro nuevo de Libros del Fuego hace parte de ese universo que ellos llamaron el universo de Santiago. Fisuras es una novela epistolar, como también lo es la famosa y clásica Las Penas del Joven Feaster. Un libro del que yo hice una reseña por acá, libro magnífico, que permite, con este formato epistolar, una introspección grandísima del narrador, que nos permite meternos a sus penas, a sus amores, a sus desamores, como dice el señor Urriola en esta nota que me escribió, que veanla en Instagram, vaya en Instagram y la vean. Así que es un libro de esos que me gustan, es un libro de esos profundos, de esos libros que escarban en el ser. Así que bueno, tengo muchas expectativas con fisuras de José Urriola. Muchísimas gracias a la editorial Libros del Fuego por mandármelo. Así que si ustedes quieren saber de este libro y estar al tanto, en sintonía conmigo cuando hable de él y lo reseñe, vayan a www.librosdelfuego.com, se compran este libro, envíos a todo el mundo, con un 10% de descuento con el código EL ESTANTE LITERARIO. Así que esta es una maravilla de sorpresa que les tengo, vayan, se compran el libro y se pueden antojar también de otros libros hermosos, como siempre, de la editorial Libros del Fuego. Recuerden entonces el código EL ESTANTE LITERARIO, ahí se los dejo junto con el link a la página directamente en la descripción. Y además cuéntenme ustedes, que estoy curioso, si les gusta leer con música, qué tipo de música ponen a leer. Tengo muchas ganas de hacer un video sobre el tema, yo a veces escucho música, a veces no, tengo mis listas, mis géneros, les puedo contar de eso si me cuentan en los comentarios qué opinan de ustedes de leer con música y si me recomiendan también alguna lista de reproducción. Bueno lectores, eso es todo por hoy, creo que nos pasamos de los tres minutos. ¿Qué importa? Estuvo muy buena esta inmersión, esta primera vista al libro Fisuras. No olviden suscribirse al canal en este botón y también ver otros videos de martes en el ESTANTE LITERARIO. Nosotros nos vemos en un próximo video. Buena lectura. ¡Chao!